¡Hey mis crics! El día de hoy me encuentro con Donato y Antronics en el setup de Donato Porque vamos a estar haciendo un video bastante épico Y es que les voy a mostrar mi cuenta de Free Fire Que tiene varias cositas exclusivas Ah, ya nos dijiste que tenía cositas, eh Tiene muchas cositas exclusivas, eh Escuchamos que tenías un Mario, un Goku Un Lilo y Stitch Sí, 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 esto parece broma, pero es verdad El Mario se los voy a mostrar Soy uno de los pocos que tiene esa colaboración ¡Vete a la! ¿Y tienes a Yoshi? También lo tengo a Yoshi Dejen un like ahora, mi amor ¡Dejen un like por eso! ¡Dulió! Así que vamos para allá, de una vez a la cuenta Vamos a teletransportarnos Dale, pégale en la cámara ¡Júdame, dolió el dedo! No, ya ensuciaste el lente, eh Y listo, mis Craigs Ya nos encontramos en mi cuenta de Free Fire Ok Dijiste que tenías cositas, eh Tengo cositas muy buenas ¿Es la primera y la única? No, es mi segunda O sea, nada Comprada Ojo, es mentira, ¿no? ¿Es tu única cuenta? Es mi única cuenta, pero yo tenía otra Que te la banearon por hacker No, no me la banearon La tengo todavía, pero Facebook me la cerró Por hacker Me habilitó la cuenta, Facebook El día que me hackearon mi canal de YouTube Fue hace 84 años ¿Y esa cuenta es comprada, entonces? No, no, esta ya la tenía La compré por un video La compré por ese video que hice Jugando con cosas veteranas Pero no respondiste la pregunta Pero está comprada esta cuenta, entonces ¿Pero cómo te la verificaron? No, pues, no O sea, yo la verifique No era, no era Ah, la metiste al registro Para que te la verificaran Claro Ya Ah, sospechoso, eh Empezamos raro aquí Empezamos fuerte Rarito, Crick A ver, lo que yo estoy notando aquí primero Es que anda combinado, eh El testículo con el payasito Está bien, eh Está combinado, Crick Ok, a ver Pero muestra Ahora todo el mundo Me va a decir que soy cuenta comprada De gana, dije esto ¿Nadie lo sabía? Sí, sí lo sabía A ver, a ver Vamos para allá Eh, vamos a empezar Con la ropa Con los personajes ¿Con qué podemos empezar? Con el libro Con la ropa Porque los personajes Yo creo que Con lo que hay que pensar Empezar es acá A ver Ah, vamos Quiero ver primero los pases, Donato A ver cómo está este historial Ojo Ah, ya no se ve tanto Pero Free Fire Lo pones y lo quitas What the fuck Yo me acuerdo que le podías poner Vale, una cosa que también Se toma muy en cuenta Son los likes 18 mil likes 18 mil ¿Tú cuánto tienes más o menos? 27 mil creo ¿Y tú cuánto tienes más o menos? ¿Cómo 170 mil? ¿Y qué te rías, mamá? ¿Sabes por qué tengo tan poquitos? ¿Por qué? Porque hacía directos con delay Los que hacen stream con delay No tienen casi likes Porque nadie los empareja Yo quiso que tienes 37 mil 27 creo A Tresac tiene 50 mil likes Y yo le dije Bueno, no le dije Vi su video y dijo Tengo tantos likes Porque hago stream sin delay Y lo emparejan Y los mata a todos Y le da like a todos Ups Es buena, Krik Ojo Es buena, eh Pero no muchos se arriesgan a hacer eso, eh No, porque es incómodo, Krik Claro ¿Cuál es tu KD, Krik? Ojo, importante, eh A ver, deja mostrarlo Deja mostrarlo Eh, ¿de qué? De clasificatoria Sí Sí, ponle BR clasificatoria En dúo Veamos No, a ver Vamos al global, ¿no? Tradectoria BR Toda la vida Ah, vamos Ahí está Ah, porque es que lo juegan En clásico, ¿no? Otro secreto Sí, ¿no? Sí, pero pusimos Eso cuenta de los dos Claro Por eso, sí ¿Qué? Sí, el juego en clásico Porque Por la PC, ¿no? Algo así Ah, sí, es cierto Por el emparejamiento No, ustedes me están quemando a mí No, pero si ahí se ven Las tablas esas De volver al futuro, ¿no? El clásico ¿Qué pasa, Nico? ¿Qué pasa? No, de puta A ver Vale Yo creo que esto No lo vamos a tomar mucho en cuenta Mejor Ok ¿Queremos ver el KD? A ver Aquí está mi KD 3.02 Está bien O sea, te matas de promedio 3 personas por partida Está bien Vale Ok, ahí matas a 2.93 por partida En... Ok, ahí sube 3.53 3, bien, bien, bien ¿Ustedes cuánto tienen? Yo lo tengo en 12, creo Yo como 10 ¿12? Se están humillando aquí, chicos No, no, no No Vámonos, vámonos Vale, vamos a sacar esa parte de aquí Y vámonos a la ropa Primero los criminales Que volvieron a ser Loco Loco, y el criminal miniatura del... El criminal dorado de la miniatura A ver, a ver, a ver Vale, por aquí están los criminales Esta colaboración de Ataques de los Titanes ¿Han visto esa serie? Sí, loco A ver, que el editor le ponga aquí algo censurado Porque luego te lo ponen en amarillo, Crick ¿En serio? Importante, eh Sí sabías eso Que cuando salió la colaboración de Attack on Titan A muchos creadores de contenido No censuraban los videos A mí me pusieron un directo en amarillo Porque se veía un nepe colgando Pero eso no tiene nada que ver con Free Vale Y luego por acá tenemos otra colaboración A ver, a ver Pero yo quiero la verdadera grasita, eh Esa colaboración Está suave para ustedes ¿Dónde está el criminal blanco Con la letra de God en la cabeza? ¿Dónde está el criminal evolutivo? Que es la miniatura, Crick No, ese dino ya está Crick Vamos a seguir bajando Vamos a seguir bajando Deja a ver No, este yo no lo tengo, hermano ¿El dino rosa? No lo tengo Es bueno, es bueno No lo tengo Yo tengo como 14 dinos en mi cuenta A la vez, cuidado Más que criminales, loco El control animal va a venir por ti, maestro Sí, loco ¿Cómo que tienes 14 dinos ahí? Dinos, tiburones, conejos ¿Tiene ahí el zoológico? Tiene aquí el zoo Dale para abajo Dale para abajo Que yo quiero ver grasita de la buena Oh, mira, mira, mira Angelica Uy, tiene el pase del principito Buena, loco Me gusta Eso es Mira Está bien Tiene poderes Tiene poderes Vale, eso fue algo suave Ahorita voy a ir con lo bueno Sí, empezaste mostrándonos ahí Una skin que regalaron, maestro La de Devil May Cry, ok Les voy a mostrar todas las colaboraciones A ver La colaboración con Goku Mira, mira Esta ¿La tienes? ¿La de la miniatura? Esta Yo quiero aclarar que el América Perdió aquí en el torneo de México Y está afuera gracias a las chivas Así que el América no sirve No Ojo, pero Tiene colaboración con Free Fire Ojo, ¿por qué dijiste eso? Me van a dar sin like No, no, no A mí vayan a dármelo a mi canal Y se suscriban de una vez Quiero que busques algo en tu cuenta Que tú digas Usted no lo tiene Ni el creador Loco Yo vi un video de creer que tenía la colaboración con Mario ¿Qué es lo que es? Loco Colaboración con Mario Gross A ver Oita Yoshi Oita Yoshi Oita Yoshi A ver, a ver Yo la tengo, tranquilo Oita Yoshi A ver Deja buscarla Deja buscarla Deja buscarla Deja buscarla La colaboración con Mario Gross Vale, bajamos Bajamos Eso está bien abajo Porque esa es una de las exclusivas Ojo Es Te dije Loco Te dije hermano La que no oculta el chaleco abajo Unos momentos después A ver Espérame un segundo Ojo Pero bueno Ya vi gracia Pero bueno Pero ese es suave Dice él A ver Aguantame La colaboración con Mario Gross La que quieren ver Se las voy a mostrar Ahí está ¿Dónde? ¿Viste? Es verdad Es verdad De hecho Hay un capítulo de los Simpsons Que lo explica No, así se paró duro Si se paró duro Con esto me dejó loco No tienes la de Yoshi ¿La de Yoshi? ¿La de Yoshi también está? Ah, sí Esa también la tengo No la tienen ustedes ¿Ahí está? ¿La de Yoshi? Pero Mario Arriba de Yoshi What the fuck Loco Mario arriba de Yoshi No puede ser La cuenta más exclusiva del condado Vale Ahora Les voy a mostrar Otras cositas buenas Demi en un segundito No, creo que es mejor Que tienes a Bowser ¿Quién está la de J Balvin? Bueno Esa Ustedes creo que sí la tienen Ey, tío Suave 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 ¿Ya te llevo la de Spiderman? Es una de las un poco duras Uh, la primera colaboración De Free Fire Con un anime Es buena esa Es buena Aquí empieza un poquito Lo bueno No, ya con Yoshi Chikri ya Te pasaste la vida Influencia Sombra Uy Esa chaquetita Uy Ese Está bueno Solo salió un día Y Garena dijo No, esto es muy bueno Lo vamos a quitar Y solo Poco Lo alcanzaron a comprar Ya no sé En qué creerte Es real Loco Esta cosa es real Hijo Vale Por acá tenemos Esto Atacón Titan Ajá Atacón Titan Yo quiero algo que diga Wow Oh my god Como Yoshi y con Mario Pues ahí tiene el Hop Hip El Sakurin Bien Hop Hip Bien, 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 bien Una pregunta ¿Cuánto te costó esta cuenta Con Sakura y con Hip Hop? Si es más Menos de 100 dólares Me burro Me la robé Ah, me quedó Está bien, está bien Mejor, mejor Que la compara No, no, mentira, mentira, mentira Me costó 1700 ¿Dólares? ¿Pesos ecuatorianos? Dólares En Ecuador se manejan dólares Ah Oh my god Me estafaron, ¿no? No, está bien No sé Pero yo compré una cuenta Verificada ¿Cuánto? A 1300 ¿Cuánto la compraste tú? Hace como 15 días Ya bajaron de precio La gente no lo sabe, Krik Es un secreto A vos 1700 ¿Te la encajaron, bro? Yo la compré Cuando están Full caras Ah, con la inflación Bueno, yo más creo Que cuando tú Le compré una cuenta Con Sakura A un dólar Ojo Ya empezamos Un poquito fuerte Empezamos Empezamos Ah, esto apenas empieza Loco, yo creía Que ya habías empezado A ver Ay, qué guía Dejen seguir bajándole Dejen seguir bajándole Porque hay cositas también ¿Tienes las de Aluc? Si tienes las de las Oreos Tienes tú las de Aluc ¿Viste? Tienes el pecho Tienes el pecho De Aluc Ese es rarísimo Hermano Ni yo lo tengo Aluc con Adidas A ver Déjame seguir bajando Si tienes las de las Oreos ¿La de Facebook? ¿Tienes la de Facebook? Ocho millones Y él es mi enterado Estaba ¿Viste? Ya, ya, ya Le da vuelta Y dice La neta es una mamada esto No mames Lo que tiene ahí, loco No, mentira Dale, dale, dale Uy Uy, pasecito de Reyes Versace No, esta es la Versace Esa la de abajo Ah, esa, esa es la Versace ¿Qué? La del Tiburoncín Esa es la del segundo pase Del paracaídas Del paracaidic Esa es la de las Oreos Yo me voy a poner a salir El Baby, el Baby Shark Esa es la de los huevos ¿Las Oreo? No puede ser Le faltó la roja, maestro ¿La roja? No existe roja, creo Te estoy jodiendo Está bien, tres Oreo, bien Crick No mames Tiene la de fundador El maestro ¿Y él ni enterado? Ocho millones, dijo También tengo la de dos millones, creo En los pies En los pies ¿Viste? Dos millones de los pies ¿Es cierto? Pero toda esa grasa Nadie le puede ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Loco! ¿BTS? ¿TBS? ¿TBS la colección completa? Convés Assassin's Creed Maclaren ¿Y esa? Creo que no la han visto ustedes ¡Bad Bunny! ¿Qué? ¿La de los troops? Sí, es la de los troops Tiene la colaboración con Bad Bunny Ya, 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 ya Cinco millones ha sido No era la de los dos millones ¿Vieron? Tiene los poderes Tiene los poderes Estos de aquí Y la vida real ¿Loco estos? Yo los tengo en la vida real también ¿Era? Ahí están Yo no los tengo en la vida real, loco Garena no me los dio A ver, ahora Les voy a mostrar Uno de los emotes Más exclusivos Que hay en Free Fire No me digas El de la gallina No, 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 no ¿Existe uno de la gallina? El del pollito pío Pollito pío El del pollito pío No, tiene que tenerlo Ah, solo entre exclusivos Solo entre veterinarios Se dan la mano Sí, solo entre Vale, es una de las cositas Más exclusivas también ¿Vehículos? A ver ¿Qué tienes en el garaje, Crick? Vehículos tengo bastante Pero en la vida real Pero en la vida real ni uno No, yo te vi manejando uno Bueno Lo he robado Lo he robado Traía un R8, ¿no? Era prestado ¿Prestado? No, según yo Era tuyo, ¿no? No, no, sí es mío Ojo Pero, pero no Yo quiero uno de estos O sea, voy a seguir trabajando Para conseguirlo ¿Cuál quieres, este? Ese Pero, bueno, Crick Todo es posible, ¿eh? Bueno, el dólar en Ecuador Está exactamente que el dólar En Estados Unidos, ¿o no? ¿O se manejan? Sí, igual, igual Solo que en Ecuador Las cosas son más baratas Pero en Estados Unidos Las cosas son más caras Porque ganan más ¿Y los carros Están a buen precio O están muy caros allá? En Ecuador Los carros son muy caros O sea, valen más Que lo que valen en Estados Unidos Sí, de hecho En Ecuador Los carros ¿Sí sabes como cuánto Dar un McLaren o no? No ¿Cómo cuánto está? En dólares Como 300 mil dólares 350 mil dólares Tiene Ecuador Está en 400 mil Maestro Un carro de 400 mil dólares Hay que trabajar, es duro O sea, sí, se lo puedo comprar Si quieres Sí, dale Si quieres, se lo compro ahorita No, no, no ¿Cómo que no, Crick? Ya sé, cositas Una motito ¿Qué más tiene mi cuenta? Ojo ¿No te gustaría una jipeta Así como la de Donato? Sí Ojo Esa mañana la voy a manejar Ni yo sabía Oh, ¿y esos perfiles? Pero esos pines Yo no los tengo ¿Y esos pines? A la vez Ya tiene un chingo ¿Y esos dónde van? Aquí abajo En la esquina Si tienes el banner De la temporada No, hay uno que se llama Inicio o algo así O es gris Debe estar hasta abajo No sé si se llama así específicamente Orígenes Origen, algo así se llama Fondo básico No lo tiene Le faltan los de la temporada 2 De Heroico O sea, ese es súper rarísimo Creo que tienes unos fondos ¿Qué opinas de los fondos tú, Crick? De los fondos yo creo que No hay nada Me queda mal Estuviste 5 minutos bajando Y dije, uy, se viene, se viene, se viene Y Crick Este es el comienzo, muchachos Bajando a los fondos Y no había nada Ojo las roritas de Free ¿Cuántas tienes? A ver, a ver Yo nunca las uso, eh Yo tengo Ojo, tiene un montón de songs Pero bueno, yo no tengo ninguna Loco Tienes el de ¿Cuál es esa? Es la clásica Loco Me trae muchos recuerdos cuando Cándo Esa era muy buena, eh Esa era buena, Crick Esa era como que la de Navidad No, la de siempre La de, ajá La de Navidad la ponían como que con tono navideño Obvio, mochilita del conejo no puede faltar, Crick Mochila del conejo A ver, déjame, déjame yo la veo Dale, dale, dale Porque no me habías mostrado Yo, viendo de cerca aquí Puedo darme cuenta de cosas que no tengo en mi cuenta Mira, esta mochila de aquí No la tengo yo en mi cuenta, eh No sé dónde lo vieron Pero no la tengo yo en mi cuenta Esta tampoco la tengo No, pero esas no son tan exclusivas ¿Y por qué no las tengo? Esa está buena ¿Por qué no estás conectado? Por eso Había que conectarse para conseguirla Sí Tal vez andábamos de viaje, bro No me conecté, Crick Eso fue lo que pasó Yo las cosas que no tengo Las siento exclusivas Mira, esta exclusiva Ya Yo nunca la saqué Está buenísima Me duele no tenerla, Crick A ver, mira ¿Y esa? ¿Y eso? Sigue bajando Que más buena hacia abajo No ¿Viste? Esa es la más exclusiva Loco, yo mato por esa ¿No la tienes? Es buenísima esta maldita mochila ¿Cómo que no la tienes? A ver, dato curioso de esa mochila Es el primer objeto que se daba cuando tú preordenabas un pase élite Y se vino en el pase élite ¿Tampoco la tienes? Obviamente que la tengo, Crick No la tienes tú, loco ¿Tiene esta? La sacaban en el look royal del Dino No es tan simple Esa también Poquito, la del pollo crazy Es buena A ver, en caja de muerte Mira Edición limitada dice Mira, esta caja de Dick Mira, esta está buena Bestia, loco Esa está buenísima Está buena Está buena Esa es del Hop Hip Me gusta esa del patito muerto En la... Esta está buena, bro ¿Cómo la sacaste? Esa no, ni yo la tengo Esa era por recarga, creo Es buena ¿Y esta? Esa también Esa era una colaboración con una bebida Mira Tiene todo, mira Mira, 2019 2019 El huevín de oro Loco, tienes cositas aquí, eh A ver, en paracaídas Si tienes paracaídas verde Me rapo Puede que lo encuentres Si no lo encuentras es porque Garena me lo quitó No lo tienes ¿Por qué te lo quitaron? Me lo quitó Garena, entonces ¿Por qué? No sé Loco Te aseguro que ese video El del paracaídas verde Es de mis primeros videos Tabla básica ¿Por qué? Lea el tiburoncín Ahí está el tiburoncín ¿Y esta? O sea, también es ¿Loco? ¿Y esa? ¿Y esta? Béstia ¿Y esa dónde te la sacaste, Crick? ¿De la polla? No, esa Tuve que ir a otra región Y volver Y... ¡Ah! Viste que mi cuenta tiene joyita Tiene joyita de la buena, Crick Igual te estafaron Pero increíble, loco No, nada Mira Veíste a loco ¿Viste? ¿Viste? FFXLCDP Bien, 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 bien Me gusta Yo si pudiera vender la cuenta La vendería a unos 5 mil dólares 5 mil dólares Te los doy ahorita Deja seguir viendo Deja seguir viendo Nice dig Mira Esto de aquí también es una joyita Estas dos ¿Cómo? Son joyitas de la dos Sí, estas dos son joyitas Me gustan Las del grifo son muy raras, Donato Yo tengo todas Fueron como que... Yo creo que la previa Tengo todas Loco, me están dando ganas de jugar con todas esas Esta era una de mis favoritas, loco Esta Pero, ¿y esta, loco? Esa se parece a la caja que dijiste que era como la corrupción de una bebida Sí Esa es muy buena también ¡Loco, el amarillo! Loco Uh, esa te la daban por llegar a heroico Esa yo me acuerdo que la usaba Esta, ¿te acuerdas que esta era una skin muy rara? La de la pantera Sí, la de la pantera Gol Grosa, grosa, grosa A ver, te voy a mostrar la UMP Ah, pensé que me ibas a mostrar una grosa, Marcos ¿La gruesa? La grosa, la grosa La arma, la arma, la arma, gris Ojo, tío Ese skin de CG15 es exclusivo A ver ¿Qué era bueno este de oro? La primera skin La primera skin de Free Fire Yo le hice video a ese skin Y te la daban por recarga Ay, maestro Yo le hice video a ese skin Me acuerdo que estuvo por muchísimo tiempo para que recarguen Pero al inicio Es buena, es buena UMP de roja, roja, roja De hecho, es horrible ese skin, ¿verdad? Tiene, tiene Tiene todo Tiene los poderes ¡Uy! No puede ser Esto salió hace poco Pero en, en, en Corea, ¿no? No, ya salió en esta región también Mmm Esta de aquí también Ah, la bestia que es skin de Bison Loco, tiene, tiene Tiene lo esencial para que una cuenta sea veterinaria, ¿eh? Así que Te damos la aprobación Bueno, ahí en mi cuenta La verdad es que no No tiene nada Y tiene, si tiene Cosita la tuya también ¿Por qué la escopeta no tiene skin, maestro? A ver Y es humildad, bro Es para mostrar lo toque que tiene Esperen, espera, espera Esta es una de mis favoritas La de Attack on Titan, bro Mira, parece que le están metiendo un nefro por la boca ¿Por qué tenía dos ojos de la muerte en escopetas? A ver, regrésate, Kri ¿Cuál, aquí? Dale, 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 dale ¿Por qué tienes dos? Una con atributos y otra sin ¿Loco? Una de, de, de North Carolina Ni sabía, Kri Ni sabía, Kri No sabía Dice, viste A ver, una de las más exclusivas Esta también Uy, del primer Halloween, maestro Del primer Luding House Mira Tengo todos los colores Mira, así van a ser las A80 que van a salir ahorita Ah, sí, parecen una de dos tiros Sí, como que no le pensaron los Free Fire Pero, hizo, te lo daban en el hiper libro La mag Es buenísima Es buenísima, pega mucho, pega mucho esa Skin de la Trogon Skin de la AW Te viene la cara evolutiva Uy, el de, el de Torek El de Street Fighter Uy Puños, 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 puños Empezamos Buenos puñits Vale, vale, y estos de aquí Nah, esos puños son regalados Del pase piratas, el primero Pase piratón ¿Y esa? Ojo, ¿y ese? ¿Qué es eso? Esa yo no la tengo, maestro ¿Ese? ¿Qué? Esa está buenísima Pelota de la playa, tampoco sabía, Kri Granada de microfón ¿No tiene la granada que hace ruido? No ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? No, ese es la granada que hace ruido, loco Hay una granada que hace un ruido único Ni siquiera existe, loco, esa Loco, te vas a quedar pendejo, vas a verlo 2019, veterinaria Yo fui ahí ¿Tú fuiste aquí? Yo fui ahí, papá Yo fui a Tailandia ¿En dónde fue? Tailandia Tailandia ¿Tú no fuiste? No, hasta el 2020 fui a Rio de Janeiro ¿Y por qué no me llevaron? ¿Qué hacías tú en esa época? ¿Qué hacías en esa época, maestro? Yo consumía su contenido No nos avisaste Lo esperas dicho Bestia, loco Yo esa no la tengo, hermano Es buena Esta también me gusta mucho Excelente cuenta robada No, ¿cómo así? Tú piste el que empezó Ahí está mi cuenta Yo creo que ustedes me sorprendan mostrando las suyas también Claro, mira Entonces, vamos a dejar por aquí este video, chicos Se me cuidan mucho y dejen su like Y atentos a los demás canales Para que vean más videos como este